Seres Mitológicos Los Wyvern Lo increíble de esta criatura es su forma parecida a la de un dragón, pues un Wyvern o Wyvern en inglés, es una criatura alada con cabeza de dragón y cuerpo de reptil, de aliento venenoso y algunas veces se cuenta que exhalaba fuego, lo cual en las dos representaciones era su arma más poderosa, según las leyendas este poseía dos patas y una cola con púas, lo cual era lo más impresionante, ya que ningún otro ser se asemejaba a su apariencia, pero eso no es todo ya que en otras leyendas se pudo encontrar otra versión marina de este, que a diferencia del Wyvern terrestre poseía en vez de una cola de púas, una cola de pez, lo cual era muy necesario para impulsarse en el agua, ahora debo aclarar que el Wyvern no es un dragón, ya que a diferencia de que el dragón poseía cuatro patas, el Wyvern posee solo dos, además si hablamos de habilidades y poder, el Wyvern se quedaría atrás, y para terminar debo decirles que este ser, fue muy utilizado en la literatura, en los videojuegos y en las películas. ¡Gracias!